Bueno, desde Izquierda Unida de aquí, de San Lucas de Barrameda, lo que queremos desde luego es mostrar nuestra solidaridad con las personas que están sufriendo lo peor de la crisis, estar sin vivienda. Es decir, son familias, estamos hablando de 19 familias en concreto de Los Ángeles, 19 familias con 14 chiquillos. Lo que no puede ser es que las personas no tengan casa y que haya tantísimas casas vacías, eso no tiene sentido. Que ha habido un concurso de acreedores y que el administrador concursal ha pedido que se le acuse por un delito de usurpación. Bueno, pero la Junta de Andalucía debería de intervenir y el Ayuntamiento de San Lucas también debe de intervenir porque esto tiene un componente social, hay unos derechos sociales, unos servicios sociales que deben de actuar y por otra parte, desde la Junta de Andalucía, por ejemplo, con la corrala de Jaramillo, sí se intentó, cuando estaba Manolo Cárdenas en la Delegación de Fomento y Vivienda, sí se intentó y se consiguió un alquiler social para la gente, lo que no puede ser, desde luego que ellos no quieren quedarse en propiedad con una casa gratis. Estas familias, estas personas lo que necesitan es un alquiler social y nosotros, desde luego, creemos que los poderes públicos tienen que actuar. No puede ser que en pleno siglo XXI, sea como sea la situación de los bancos, no puede ser que haya tantísima pobreza, tantísima miseria, que haya tantísimo clamor social, esto es una situación de alarma social. Izquierda Unida de San Lucas quiere mostrar su solidaridad con todas las personas que tienen esta problemática que viene del hecho de que en San Lucas de Barrameda no se han construido viviendas sociales en los últimos 20 años, si eso es que es así de simple. Entonces, bueno, la gente, al final y al cabo, tiene que buscarse algún tipo de solución, lógicamente. Claro, es que lo primero que hay que hacer es un informe social de todas y cada una de las familias acerca de si es verdad que están en riesgo de exclusión social, si están en riesgo de exclusión social o si están ya en exclusión social físicamente, ¿no? Eso es lo primero que debería haber hecho el ayuntamiento, que han pasado meses, en algún caso incluso más de un año, y todavía no hay un informe social de cada una de las familias afectadas. Es que estamos hablando de familias, es que los niños no pueden estar durmiendo en la calle. Esto es una cosa de sentido común, ¿no?